Ustedes, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos capítulo 13, versículos del 33 al 37. Gloria a Dios. Y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntense un momentico. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy de San Marcos capítulo 13, versículos 33 al 37. Nos viene a recordar que estamos en el tiempo de Adviento, que comenzamos hoy, el tiempo de Adviento. Y Adviento es espera. Adviento, advenimiento, Él viene y nosotros lo esperamos. El Señor que se fue y dejó la casa encargada y puso a uno a vigilar, ese Señor es Cristo. Él se fue, pero Él, perdón, Él volverá. Y ustedes y yo somos los que tenemos que estar alerta y en espera. Por eso San Marcos capítulo 13, del 33 al 37. Nos viene a mostrar que no sabemos cuándo vendrá Él. Si era anochecer, a medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No sabemos a qué hora viene. Pero lo que sí es que nos dice a todos que estemos alerta. Y en estar alerta consiste en dos cosas. Dos cosas muy importantes. Una cosa es, estoy alerta. ¿Para qué? Para que me encuentre haciendo el bien. Para que me encuentre con las manos llenas de buenas obras. Lo que llamamos obras de caridad. Pero la segunda parte, estar alerta. ¿Para qué? Para ir quitando todo lo que me estorba para volar a la eternidad. Él viene y llevarnos. Y nosotros tenemos que estar dispuestos con la maleta arreglada. Para el momento en que llegue, agarro la maleta y me voy. Punto. No tengo que hacer esperar nada al Señor. Estoy dispuesto. Este tiempo, pero ya más tiempo de adviento, tiempo de espera. Primer domingo de adviento. Voy a esperar al Señor. Y lo voy a esperar quitando todo aquello que me estorba. Y haciendo la mayor cantidad de obras buenas que me permitan a mí ganarme el reino de los cielos. En este tiempo de adviento vamos a analizar domingo a domingo las cosas que nos estorban. La Santa Madre Iglesia Católica, basada en la Sagrada Escritura, nos muestra que hay siete pecados capitales. Esos siete pecados capitales son los pecados que comúnmente cometemos, que casi diariamente cometemos. Pero que no se estorba para volar a la eternidad. Y que para poder estar preparados a la venida del Señor. Que así como el pueblo de Israel estaba esperando que viniera el Mesías. Vino. Murió. Resultó. Subió al cielo. Y vendrá de nuevo en gloria. Y usted y yo lo estamos esperando. La segunda venida. La venida gloriosa. Pues yo tengo que aprender a dejar las cosas malas. Y entre las cosas malas yo quiero que analicemos los siete pecados capitales. Hoy trataremos de analizar dos pecados capitales. Y son capitales porque son los que tenemos casi todos. Y son capitales porque a diario los cometemos. Y porque están enraizados en nosotros. Porque desde que nacemos, nacimos inclinados a esos pecados. Y tenemos que estar pendientes con la lupa para ir mirando dónde están esos pecados. Para irlos quitando de mi vida. Esos siete pecados que nos estorban para la venida del Señor. Usted lo puede abreviar en una palabra. Salihep. Para que se pueda aprender. Salihep. Salihep. ¿Por qué? Porque cada pecado capital se abrevia con una letra. La S de la soberbia. La A de la avaricia. La L de la lujuria. La I de la ira. Salihep. La G de la gula. Salihep. La E de la envidia. Salihep. Y la P de la pereza. Salihep. Son siete pecados capitales. Si usted y yo trabajamos en esos siete pecados capitales. Entonces estaremos prestos con la maleta arreglada para el día en que el Señor nos llame. Nos vamos con Él. Sea que se acabe el mundo. O sea que se me acabe el mundo. Porque si usted se muere se le acaba el mundo. Y si se acaba el mundo pues también se acabó el mundo. De todas maneras se acaba el mundo. Vamos a ver primero el pecado de la soberbia. El pecado de la soberbia agarra varios puntos. Por ejemplo en el libro de Neemías capítulo nueve versículo dieciséis. Nos viene a presentar ese pecado de soberbia. Cuando yo no soy capaz de aceptar los planes de Dios. Los proyectos de Dios. Neemías nueve dieciséis nos muestra que cuando usted y yo desobedecemos los mandatos de Dios. No aceptamos el plan de Dios. Somos soberbios. Soberbio es cuando yo me quiero proponer como Dios. O como lo más importante. Cuando yo me creo la última Coca-Cola del desierto. Cuando yo no soy capaz de bajar la cabeza. Cuando yo no soy capaz de humillarme. Cuando yo quiero que todo el mundo se someta a mis pies. Incluso Dios. La soberbia usted y yo podemos detectarla cuando usted y yo no somos capaces de humillarnos. Sea ante Dios o sea ante los demás. Se acuerdan que el pecado del diablo es el pecado de la soberbia. El Papa en estos días decía. Los dos pecados más grandes que pueden existir en la vida del ser humano es la soberbia y el odio. El diablo era el ángel de la luz y se convirtió en el ángel de las tinieblas. Por la soberbia, por no querer humillarse, por no bajar la cabeza. Pero todo aquel que no se no baje la cabeza, que no sea capaz de humillarse. Entonces pasa a ser un diablito. O sea una persona muy buena pero que la soberbia lo hace de las tinieblas. Necesitamos ver como dice Neemías 9.16. A ver, aquí está el pecado de la soberbia. Ellos y nuestros padres fueron soberbios. La lupa. ¿Cuál es el pecado de la soberbia? Enrolla, envuelve varias cosas. Aquí según Neemías el pecado de la soberbia, escuche. Y endurecieron su serviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron escuchar los mandamientos de Dios. No lo aceptaron. La soberbia me lleva a mí a rebelarme contra Dios. No acepto los mandatos de Dios. No acepto los planes de Dios. Le reclamo a Dios cualquier cosa. Me creo más que Dios. Ese es el pecado del hombre de hoy. La soberbia. Ustedes se dan cuenta que el hombre de hoy en el mundo nuevo orden mundial. Los planes, los mandatos de Dios no se aceptan. Ahora es lo que el hombre diga. Lo que el hombre proponga. Eso se llama soberbia. Quitamos los planes de Dios dentro de esa soberbia del mundo de hoy. Por ejemplo, Dios dice, no matarás. Y en ese no matarás significa no matar a los niños en el vientre de la madre. Pero la soberbia del hombre del siglo XXI, guiado por el nuevo orden mundial, dice, Nosotros agarramos el poder y la autoridad que le corresponde a Dios. Y si Dios dice, no matarás, incluyendo al niño en el vientre de la madre, nosotros damos la orden de que sí se puede matar a un niño en el vientre de la madre. Eso se llama soberbia. Se quita la autoridad de Dios y se pone por encima de Dios. Eso es soberbia. Pero la soberbia no solamente engloba a la humanidad, que va en contra de Dios. Dios dice, se unirá el hombre a su mujer y los dos serán uno solo. Y creceos y multiplicados. La soberbia del hombre dice, pues nosotros somos más que Dios. Ahora no queremos obedecer eso. Escuchen todos los hombres. Ya usted no debe casarse con una mujer. Ya tiene que casarse con otro hombre. Escuchen las mujeres. Usted ya no tiene que casarse con un hombre. Usted puede casarse con otra mujer. Eso se llama soberbia. No aceptar el mandato de Dios y poner otros mandatos por encima de Dios. Eso le pasó al diablo. El diablo no se doblegó ante Dios. El diablo no fue capaz de rendirse ante la orden, ante el mandato de Dios para obedecer. Y dejó de ser luz bella a pasar a ser el ángel de las tinieblas, de la oscuridad. El diablo. Por el pecado de la soberbia. Si el ángel de la luz, que era el diablo, luz bella, dejó de ser luz bella y pasó a ser ángel de las tinieblas por la soberbia. ¿Será que tú, será que yo, que usemos la soberbia y que no trabajemos ese pecado? Que no seamos capaces de acabar con ese pecado en nuestra vida. ¿Será que no nos va a pasar lo mismo que el diablo? Claro que sí. Por eso es uno de los pecados más grandes. Por eso está de primero, dentro de los pecados capitales, está el primero de la soberbia. Porque es el pecado que va en contra de Dios. Cuando una persona, por ejemplo, muere de su hijo, es el único hijo. ¿Qué es normal? Normal es que a usted le duela la muerte de su hijo, usted llore. Bueno, están los nueve días de luto y de oración del novenario. O su mamá se murió, están los nueve días también. Usted llora, le lamenta. Pero luego usted le dice a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Tú me lo diste, tú me lo quitaste, tú me la diste, tú me la quitaste. Bendito sea Dios. Ahí usted destruyó la soberbia. Pero cuando usted dice, Dios mío, ¿por qué me quitó a mi mamá? ¿Por qué me quitó a mi hijo? No vuelvo más a misa, no vuelvo más a orar, no vuelvo más con Dios. Dios no me quiere, yo me aparto de él. ¿Por qué me pasó esto? Y usted comienza a reclamarle a Dios y comienza a enfurecerse contra Dios. Eso se llama pecado de la soberbia. No aceptar los planes de Dios. Es soberbia. Entonces la soberbia me lleva a mí a querer ser un Dios para Dios. Reclamarle, pedirle cuentas a Dios de lo que él hace. Es el pecado de la soberbia. Y hoy día parece que es algo muy normal. Todo el mundo lo hace. Y dice, no, pero es que yo así me desahogo. No, una cosa es ahogarse y llorar ante el Señor y decirle, Señor, me duele. ¿Sabe cuánto me duele, Señor? Pero tú sabes todas las cosas, tú sabes por qué se llevó mi mamá. La encomiendo en tus manos. Entonces ya viene la humildad, que es humillarme delante de él y reconocer que él es el comandante supremo y eterno. Que no hay otro. Me entrego a él. La soberbia me impide a mí cumplir los mandatos de Dios. Me impide a mí aceptar los planes de Dios. Yo no lo puedo aceptar porque Dios se tiene que someter a mí y tiene que hacer lo que a mí me da la gana. Y si no hace lo que a mí me da la gana, lo declaro mi enemigo y me declaro ateo. ¿Cuántas personas se han declarado ateo por la soberbia? ¿Qué es un ateo? El ateo realmente no existe. ¿Por qué no existe un ateo? Es sencillo. Porque el ateo dice Dios y al decir Dios ya acepta que Dios existe. Pero como él es soberbio, le pone no existe. ¿Quién? Dios. O sea, es como si usted diga el sol ya sabe que existe. Pero lo niega, no existe. Al decir el sol ya se supone que existe el sol. Y que usted acepta que existe el sol. Pero la soberbia le hace decir no existe el sol. En el caso de Dios, ¿qué es un ateo? Un ateo es una persona con la soberbia, el pecado capital más grande. Ese pecado ha crecido a tal punto que él es capaz de decir Dios no existe. Y se siente orgulloso y es capaz de decirle a los demás Dios no existe. Está pasando por encima de Dios. Dios, Dios que lo hizo a él, no existe. Pero él que es la criatura, alguien creado por Dios, él sí existe. O sea, que él es más que Dios. Porque él sí existe y Dios no existe. O sea, que esa persona es más que Dios. La soberbia se lo traga. Definición de un ateo, soberbio a plenitud. Es un ateo. No es que Dios no exista. No es que él no sepa que Dios no exista. Es querer tapar el sol con un dedo. Y eso no se puede. Y en el mundo en que vivimos, encontramos muchos ateos. Doctores, ateos. Abogados, ateos. Políticos, ateos. Maestros, ateos. Alumnos, ateos. Padres de familia, ateos. Hijos, ateos. ¿Qué se llama eso? Soberbia a plenitud. De eso estamos entonces nosotros desde niños, estamos cundidos de ese pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a dominar la soberbia. En el mío entonces dice que la soberbia es, en primer lugar, no aceptar los planes de Dios. ¿Cómo es que dice? Más ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Endurecieron su cerviz, endurecieron su cabeza, su corazón, endurecieron todo su ser ante Dios y no quisieron cumplir sus mandatos. Endurece. Esa es la soberbia. Se va volviendo duro, duro de corazón, duro de inteligencia, de cerebro. Una cabeza dura. Se va volviendo cabeza dura. ¿Por qué? Por la soberbia. Si hay algo que le agrada a Dios, es la humildad y la sencillez. San Pedro, capítulo 5, versículo 5, de primera de Pedro. En la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 5, viene a hablar de lo que es la soberbia. Pero ya en el punto más humano, en dirección al ser humano. La primera parte de la soberbia es en dirección a Dios. No acepto los planes de Dios. No acepto los mandamientos de Dios. Me revelo como el diablo en contra de los mandamientos de Dios. Me revelo contra los planes de Dios como el diablo lo hizo. Esa es soberbia. Pero ahora San Pedro viene a mostrar la segunda parte de la soberbia. Igualmente, jóvenes, estás sujetos a los ancianos. Estás sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Entonces, aquí está diciendo que una persona soberbia es aquella persona que no es capaz de doblegarse, que no es capaz de obedecer, que no es capaz de aprender a perder, de bajar la cabeza. Es un soberbio. Y todos jóvenes y no jóvenes, pero aquí habla de los jóvenes, porque la soberbia se tiene que ir trabajando desde la juventud. Ir dominando la soberbia desde la juventud. Que es más fácil dominarla. Dice entonces que Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes, los enaltecen. ¿Y quién es el soberbio? Según dice San Pedro, el soberbio es aquella persona que no es capaz de doblegarse, de bajar la cabeza, de obedecer. Es que no es capaz de aprender a perder. Es que no es capaz de saber la lección que perdiendo también se gana. El soberbio es aquel que no es capaz de callarse la boca. Siempre tiene que defenderse. El soberbio es aquel que no aguanta una crítica, que no aguanta un insulto, que no aguanta una calumnia. El soberbio es aquel que tiene que defenderse a costa de como sea. El soberbio es aquel joven, aquel niño o aquel adulto que no se deja corregir. Que alguna persona le corrige algo y se enfurece y le miente a la madre. ¿A usted qué le importa? No sea sapo. Es un soberbio. Ese ha cometido uno de los pecados capitales más grandes que destruyen el alma. La soberbia, el pecado del diablo. Y eso es muy común en medio de la sociedad. La gente no le gusta que le diga nada. Es un soberbio. Y dice la Biblia que ese soberbio será humillado, mientras que el humilde, lo contrario de la soberbia es la humildad. El humilde, se calla la boca. Le dijeron hasta de qué mal se va a morir. Se calla la boca. Le mentaron a la madre. No contesta nada. Lo corrigen. Si es verdad lo que le están diciendo, entonces simplemente se corrige. Si es mentira lo que le están diciendo, no hay ningún problema. Es mentira, no hay problema. No se pone bravo. ¿Por qué es mentira? Si es verdad, se corrige. No se pone bravo y agradece. Si es mentira, no se pone bravo. Es mentira. ¿Por qué más pone bravo? Si usted quiere aprender a dominar la soberbia, escúcheme algo. No se moleste cuando alguien lo calumnie. La mejor manera, el mejor método que Dios usa para santificar a un soberbio, es que venga alguien y levante una calumnia. Esa calumnia es para que el soberbio aprenda a dominar la soberbia y aprenda a ser humilde y ser santo. Es el único método para ser santo un soberbio. que lo humillen, que lo humillen, que lo calumnen, que lo difamen, que lo rayen, que hablen mal de él, que lo malpongan, que le hagan la guerra. Así el soberbio aprende a ser santo si baja la cabeza. Si no baja la cabeza y comienza a defenderse, y comienza a insultar, y comienza, porque a mí, conmigo no se puede meter, porque que se meta conmigo, pues ahí me va a encontrar. Yo de por las buenas soy muy bueno, pero de por las malas soy muy malo. Ese soberbio nunca podrá ser santo. Y en el tiempo del viento, la Biblia nos dice que tenemos que estar preparados en la espera del Señor, pero no podemos estar esperando al Señor cargado de soberbia. Es necesario limpiar el alma de la soberbia. Aprendamos a ser humildes. Aprendamos la virtud de la humildad. Humildad es aprender a callar, aun cuando yo tenga la razón. Me callo la boca. Si me dan la oportunidad de hablar, hablo. Si no me dan la oportunidad de hablar, me lo callo. No importa. Perdiendo, también se gana. Ese es el lema del humilde. Perdiendo, también se gana. Entonces, de aquello que Jesús dice, los envío como ovejas, en medio de los lobos. Los lobos son los soberbios, las ovejas son los humildes. Y Jesucristo, entonces, quiere que usted y yo estemos preparados para su venida con la humildad, con la sencillez. Cuando alguien, hijos, cuando su papá le corrija, cuando su mamá le corrija, si a usted le da furia, y le da rabia, pues ahora lo hago de aposta para desquitarme, porque se mete con mi vida, yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana, eso se llama soberbia. Eso es pecado mortal. Si usted está trabajando en una empresa, en un colegio, donde sea, y viene el director o el encargado y le corrige algo, si usted es capaz de callarse la boca, bajar la cabeza, usted es humilde. Está asesinando ese pecado grande de la soberbia. Si a usted el vecino le levantó una calumnia, era mentira lo que dice el vecino, pero le levantó una calumnia y usted es capaz de callarse la boca, usted es humilde. Si no es capaz de callarse la boca y usted dice que me la tiene que pagar, es que yo donde lo encuentre me la desquito y le canto las verdades, usted es soberbio. Pero es que es mentira y ¿quién no sabe qué es mentira? ¿Acaso Dios se tapó los ojos? ¿Acaso Dios no se da cuenta que es mentira? Aprende. El humilde dice yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un pleito, todos los ganan. ¿Quiere saber su nombre? Eso se llama. Si quiere saber su nombre, eso se llama. Eso lo dice el humilde. Dios peleará por mi favor. A mi favor peleará Dios. Entonces, aprendamos a cultivar la humildad. La soberbia es yo no me dejo de nadie. La soberbia es yo de por las buenas son muy buenas pero de por las malas ahí me encuentro. La soberbia. La soberbia no permite que la persona se doblegue. Entonces, dice la Biblia allá en San Lucas capítulo 1 versículo 51 a los humildes Dios los enaltece y al soberbio Dios lo humilla. San Lucas capítulo 1 versículo 51 Hizo proezas con su brazo exparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los humildes Dios los ensalza a los soberbios Dios los humilla. Tiempo de adviento es tiempo de preparación y es tiempo de preparación cultivando la humildad apartando de mí la soberbia y el pecado capital. Decía el alumno le dice al maestro maestro yo soy muy soberbio y yo quiero aprender a ser humilde. ¿Cómo puedo yo ser humilde? ¿Qué es ser humilde? Es sencillo la humildad es vaya al cementerio agarre la primera tumba que se encuentre vaya y dígale al muerto todos los insultos todas las groserías que se le venga a la cabeza hasta que se canse. y se fue insultó al muerto todo lo que quiso cuando se cansó regresó y le dijo maestro ya lo insulté ya le dije todas las cosas que tenía que decirle me cansé ya. el maestro le dice que le respondió el muerto dijo nada dijo ahora vaya y no le insulte ahora le va a decir todas las cualidades todas las maravillas sabidas y por haber a esa persona alábelo alábelo todo lo que pueda cuando se canse viene fue y lo alabó le dijo todas las virtudes y cualidades todas las maravillas que le venía a la cabeza cuando se cansó regresó le dijo ya maestro que le dijo el muerto no me dijo nada dijo eso se llama ser humilde que cuando lo insulten que cuando lo humillen que cuando lo desprecen que cuando lo calunien que cuando le digan todas las groserías habidas y por haber usted no responda nada eso es ser humilde que cuando lo alabe que cuando le tiren flores lo pongan en lo más alto usted tranquilo como así nada eso se llama ser humilde podríamos entonces revisar estoy siendo humilde que siento y como reacciono cuando una persona me insulta me quedo callado guardo silencio o le duplico el insulto recuerde el hombre más hombre el hombre más humilde que pisó esta tierra se llama Jesús de Nazaret y de él se dice que como cordero llevado al matadero emudecía y no abría la boca ante los insultos salivazos golpes y lo mataron y no abrió la boca para insultar a nadie cuando abrió la boca dijo perdónalos padres porque no saben lo que hace el hombre más humilde que ha pisado esta tierra se llama Jesús de Nazaret el más soberbio es el diablo usted verá a quien quiere seguir estamos esperando a Jesús él viene los humildes serán enaltecidos los soberbios serán humillados les invito entonces a que revise hoy hoy delante de Dios si está haciendo ejercicio de humildad si nunca lo ha hecho comienza a hacer ejercicio de humildad cuando alguien lo insulte no te molestes en el momento vas a sentir rabia respira profundo y diga estoy matando la soberbia tengo que cultivar la virtud de la humildad la virtud de la humildad mata la soberbia y lo hace a usted santo y entonces usted se queda callado y después que llega a la casa respira profundo y hace oración y ve y dice señor hoy mi compañero de trabajo me malpuso delante de la gente me hizo un ridículo y yo guardé silencio porque quiero ser humilde gracias ahora en la noche voy y le brindo una hamburguesa vaya bríndele una hamburguesa a esa persona y si le pregunta y usted porque me brinda esa hamburguesa porque usted me está enseñando a ser humilde porque me está enseñando a ser santo porque me está ayudando a cultivar la humildad no se lo diga pero usted dígaselo a Dios va y le brinda la hamburguesa y cuando le diga no porque yo quiero brindarle una hamburguesa porque tú eres mi amigo más nada pero delante de Dios le dice gracias porque esta persona me está ayudando a ser santo así se cultiva la virtud y así es que los santos han logrado ser santos yo sé que les estoy hablando como en otro idioma a mí que me importa yo sé que les estoy hablando algo que pareciera ser imposible algo que este cura se la fumó verde a mí que me importa solamente les estoy explicando cómo cultivar la virtud de la humildad que te permite y que me permite ser santos aprende a perder en el hogar quien es el soberbio y quien es el humilde puede ser el hombre el soberbio o también puede ser la mujer la soberbia quien es el que calla ese es el humilde quien es el que más grita quien es el que insulta ese es el soberbio quien es el que se defiende ese es el soberbio quien es el que aprende a perder ese es humilde y el humilde es el mismo santo y el soberbio es el mismo diablito es un diablo necesitamos queridos hermanos que nos tomemos en serio cultivar las virtudes en nosotros y voy a tocar la segunda la segunda el segundo el segundo pecado es la avaricia se acuerda que es los pecados capitales salihep ese a la segunda sería a de avaricia y la avaricia está expuesta allá en san luca capítulo 12 versículo 13 donde jesús dice que nos cuidemos de la avaricia la avaricia es un pecado que no me permite a mí estar preparado para el encuentro con el señor y aquí al ver la avaricia entonces nos vamos a dar cuenta si ese pecado está reinando en nosotros o si ese pecado ya lo hemos destruido en nosotros escucha al maestro hablar de la avaricia le dijo le dijo uno de la multitud maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia mas él le dijo hombre quien me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor escuchen lo que viene y les dijo mirad y guardaos de toda avaricia cuidado con la avaricia guardados de toda avaricia entonces aquí está diciendo Jesús que la avaricia lleva a pelear a los hermanos por herencia sobre todo ahí se deja ver mucho la avaricia la avaricia es será avaro avaro es querer todo para mí avaro es querer yo tener 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 acumular acumular y el otro que se lo coma el tigre sobre todo cuando muere el papá y la mamá y quedan hijos y tienen que repartir el avaro quiere agarrar lo mejor para él el avaro quiere agarrar más para él y dejar al otro sin nada o con un poquitico eso se repite en todas las familias pero eso es un pecado y eso dice cuidado con la avaricia el avaricia es aquel que acumula para sí y al lado puede estar el vecino muriéndose de hambre el avaro es el que todo para sí y puede estar alguno de la familia necesitando y no es capaz de atenderle la mano el avaro no piensa en el otro hoy entonces la biblia dice cuídense de la avaricia el querer las cosas solo para ti el tener 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 y no se ve satisfecho pone Jesús el ejemplo otra vez cuidado con la avaricia como es y les dijo mirad y guardaos de toda avaricia guardaos de toda avaricia cuidado con la avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee la avaricia la avaricia es querer tener muchos bienes poseer muchos bienes y dice que la vida del hombre no consiste en tener muchos bienes eso es una mentira es un engaño y pone el ejemplo también les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y el pensaba dentro de si diciendo que haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes en vez de decir voy a compartir con los demás voy a tumbar el granero y voy a hacerlo más grande para acumular más y más y más que se llama avaro aquel que guarda en el banco bueno aquí en Venezuela no pero en los otros países el que guarda en el banco y guarda y guarda y guarda o aquellos que tenían se acuerda cuando se devaluó el dinero aquellos que tenían guardados billetes sacos de billetes y después que se devaluó tuvieron que sacarlo y tirarlo a la basura porque ya no servía para nada el avaro le pasa eso en otros países donde acumulan y guardan y guardan aquí en Venezuela pues van como es que dice colando y tomando en otros países la avaricia pero es que la avaricia se puede vivir en cosas pequeñas puede ser que usted no tenga mucho pero cuando usted piensa solo primero usted segundo usted y tercero usted es avaro y los bienes entonces dijo voy a quitar voy a hacer lo más grande más grande más grande para poder acumular acumular y tener más eso se llama avaricia el deseo desenfrenado de tener 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 olvidándome de compartir con el necesitado avaricia avaro pecado capital y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años ahí está la felicidad de tener muchos bienes guardados para muchos años la avaricia me hace pensar en guardar para tener yo para mis bienes ahorita y futuros la avaricia la persona generosa no piensa así la persona generosa es capaz de pensar en el otro va a compartir con el otro invierte en el otro es como el campesino usted no se da aquí cuenta que el campesino quiere por ejemplo sembrar caña que hace el campesino la platica que tenía guardada la saca compra un terreno compra la semilla de la caña paga obreros vea que va sacando el dinero siembra la caña vea que el dinero que tenía acumulado lo está invirtiendo lo está invirtiendo pero luego después que siembra esa tierra le pagó a los obreros se quedó sin plata y aparentemente se quedó con las manos vacías vaya mañana a ver si tiene plata no tiene plata ¿por qué? porque la plata la invirtió ¿en qué? en la caña pasó mañana igualito no tiene plata ¿cuánto dura la caña para echar? para dar frutos póngale dos años no sé cuánto póngale dos años dos años que el campesino va a estar sin plata ¿por qué? porque la enterró porque la perdió la sembró pero después de dos años que la caña comienza a dar digo dos años no sé cuánto era porque no sé nada de eso pero después de dos años cuando ya comienza a recoger el campesino se dio cuenta que no perdió que más bien fue inteligente que ahora más bien produjo ganó lo que hizo fue invertir en la vida espiritual es igual el avaro acumula acumula pero no siembra cuando usted agarra y colabora con el pobre con el necesitado usted está sembrando caña y eso no va a recibir esa plata el otro día entre dos tres años o también puede ser el otro día que se muera y ya comienza a recoger lo que hoy sembró pero la gente está acostumbrada a ver los bienes materiales pero no está acostumbrada a trabajar con los bienes espirituales no está acostumbrada a producir bienes espirituales la gente está cegada simplemente como en este mundo el rico este pensaba en acumular y acumular y que pasó con este rico repósate come bebe regocíjate pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será esta noche te van a pedir tu alma si lo hubiese sembrado haciendo el bien sin mirar a quien esta noche que Dios los manda a llamar tendría una gran riqueza en el cielo pero como no quiso hacer obras de caridad no quiso hacer el bien lo único que hizo va a acumular acumular esta noche te mueres y la palabra de Dios dice y para quien será los bienes que atesoraste todos sabemos la respuesta para que la mujer se lo disfrute con el mozo o no todos lo sabemos todos lo sabemos aquí no hay excusa o si es la mujer la que se muere pues para que el hombre se la disfrute con la otra o no y si muere el papá y la mamá para que los hijos se echen plomo o sea porque no ser capaces de ver la realidad de modo que hoy hablamos entonces de dos pecados capitales la soberbia y la avaricia que no me permite estar con la maleta arreglada estar dispuesto a la salida el encuentro con el Señor salir al encuentro con el Señor ese pecado me amarra y no me deja volar a la eternidad si es verdad que ustedes están en tiempo de Adviento y si ustedes vienen a misa para preparar el Adviento en su casa en su corazón en su vida aquí está la propuesta del Evangelio dos propuestas llevémonos hoy aprender a perder perdiendo también se gana aprender a callar a los humildes Dios lo enaltece y al soberbia Dios lo humilla aprender a compartir lo que tengo no ser avaro no querer acumular tesoros aquí en la tierra sino acumular tesoros en el cielo si así lo hacen te aseguro que has comenzado a vivir el tiempo de Adviento comenzaste a esperar al Señor y cuando Él venga estará preparado para el encuentro con el Señor si no lo hace así perdiste pero yo me lavo la mano porque como sacerdote de Dios Altísimo traté de explicárselo y mostrárselo con toda claridad para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga queridos hermanos que esta palabra de Dios nos ayude a todos ustedes a los que nos sigan a través de las redes sociales ¿cuántos tenemos en las redes sociales? mil seiscientos mil seiscientos noventa y uno y por allí tenemos ciento cinco todo esto que están allá también atrás de las redes el Evangelio también es para ustedes que no sean sordos en la voz del Señor que no nos hagamos los sordos y que comencemos a practicar el tiempo de Adviento tiempo de espera de la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Amén que no sean sordos de la venida gloriosa de la venida gloriosa